Ah, en el asunto de armología de Juárez, ahí ya tenemos al representante indígena. Y ahí lo que pasó es que tampoco lo convocaron a la sesión en donde fue aprobada la convocatoria. Entonces también la sala dijo, no, pues si él no fue convocado, no puede ser válida de alguna manera esa convocatoria, porque precisamente el tema o la representatividad de esta persona es el que esté presente para que pueda emitir una opinión. Digo, a lo mejor no es vinculante, pero al final sí deben escuchar esa opinión de la comunidad indígena. Entonces se echó también para abajo la convocatoria y se dijo que se aprueba una nueva convocatoria en donde tiene que ser el representante indígena y donde no se establezcan requisitos para el proceso electivo de esta figura. Eso es lo que más o menos ahorita traemos en el estado de México. Hay otros asuntos que estamos llevando, donde habrá que ver cómo se van pronunciando los tribunales electorales, pero bueno, el criterio ha ido avanzando poco a poquito, porque de no tener, bueno, nada más tener una figura representativa y nada más tomarle protesta y hasta ahí, la verdad sí ha sido una base. Que también se ha sido, la verdad, muchísimo el compromiso que han tenido la gente de las comunidades. Es gente que no se ha, pues ha sido muy comprometida, están ahí con sus, pues van a sus sesiones de cabildo, están atendiendo su gente, hacen trabajo de campo. La verdad es una labor fundamental. Y eso que los cargos son honoríficos, ¿no? Y aún así, muy, yo ahora sí tengo que reconocer ese compromiso que tienen las comunidades, porque cuando llegan con nosotros, la realidad es que nosotros nada más hacemos, planteamos la estrategia legal que mejor podamos, ¿no? Pero el trabajo de campo, el trabajo, pues ahora sí que el fuerte lo realizan cada día la gente de las comunidades. Entonces, eso es más o menos lo que tenemos ahorita en el estado de México. Y ahora, quiero pasar a platicarles otro asunto que tenemos en Puebla. Somos una Defensoría Federal, entonces tenemos asuntos en 19 entidades, hasta ahorita hemos abarcado 19 entidades federativas. Entonces, así como ve en el estado de México, he llevado asuntos en Michoacán, en Puebla, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Nayarit, de todo un poquito, ¿no? Y cada uno de nosotros también ya va llevando como sus asuntos, ¿no? Así, un poco de todo. Entonces, yo les voy a hablar sobre el asunto de San Pablito, Pauatlán. San Pablito, Pauatlán es una comunidad otomí que se encuentra ubicada en el municipio de Pauatlán. Ellos lo que estaban buscando es el derecho de administrar sus recursos, los recursos que le corresponden a la comunidad de manera proporcional, de acuerdo al nombre de población. Nosotros planteamos una solicitud. Eso sí es un asunto que nosotros tomamos desde, pues ahora sí que desde la asesoría. Porque, bueno, antes que nada, un paréntesis. Nosotros tenemos dos tipos de servicios, asesoría y defensa legal. La asesoría consiste en el acompañamiento que se realiza ante las instancias locales. Entonces, allí hacemos escritos, estamos acompañando, pero la realidad es que es un acompañamiento un poquito como todavía a distancia. No podemos apersonarnos ante los órganos locales. Básicamente la gente es la que empuja los asuntos y nosotros nada más vamos apoyando en el tema de los escritos y eso. Y ya en la defensa electoral, si nos representamos, ahí sí podemos, como somos una defensoria federal, ahora sí estamos facultados para ser los representantes legales ante las salas de tribuna, que ya vimos en la mañana cuáles son, que las salas regionales y las salas supreme, ahí sí ya podemos nosotros acompañarlos, vamos a audiencias. Y de hecho sí es nuestra responsabilidad directamente el tema de las notificaciones, requerimientos, todo es así ya, si el defensor o defensora se le pasa en un término, si están en problemas, porque siguen siendo uno de los representantes legales ahí. Entonces, bueno, en San Padrito nosotros nos llevamos desde la asesoría. Y que fue lo que se hizo, se hizo una petición, bueno, les recomendamos, ya yo cerré la idea. Eso es como, es algo como muy bonito lo que llevamos en la disfensoría, porque la realidad es que la gente trabaja, ve cuáles son las necesidades y luego ya llegan y nos plantean, ¿no? A ver, queremos esto, ok. Pero ya el trabajo, la verdad es que ya lo hicieron ellos, ya hacían sus asambleas, ya hicieron sus prácticas, ya hablaron con autoridades tradicionales y ya nada más llegan y dicen, a ver, ¿eso es lo que queremos? Ayúdanos, ¿no? A plantear lo lenguaje del Estado. O sea, una de mis colegas dice, nosotras somos unas, somos, la hacemos como un tipo de, una especie como de traductoras del lenguaje del Estado. ¿Por qué? Porque los conocimientos, los saberes, el deseo o lo que buscan las comunidades, ellos lo hacen. O sea, realmente ellos se organizan y vienen con nosotros. Y dicen, a ver, así va, yo quiero, me está pasando esto, ta, 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 y ahora yo necesito, pues quisiera eso, ¿no? Ah, ok. Y ya tú dices, como abogado, es algo que está buscando, es un tema de transferencia, es un tema de libre determinación, es un tema, y ya la labor de la defensoría, ahora sí es tomar lo que la gente quiere, para ahora sí plantearla en el lenguaje del Estado. A través de acudir a órganos jurisdiccionales, a instancias administrativas, a donde se tenga que acudir. Pero tienes, realmente se hace esta como traducción de lo que quiere la gente, ¿no? Para después ahora sí plantearla con el Estado. Entonces, a Pablito ya se lo ha organizado, ya nos había dicho que había tenido pláticas con sus autoridades tradicionales, que ya habían llevado diversas pláticas, ¿no? Y que ellos lo que buscaban, es bueno, lo que nos decían, el ayuntamiento nos da 12 mil pesos para nuestras necesidades, eso se los deposita en cheque al presidente auxiliar, y la realidad es que cuando va, ni siquiera tiene que dar vuelta y vuelta y vuelta. Y yo vengo a San Pablito, y San Pablito no está cerca de Pauatlán, y de hecho hay muchas, pues como cualquier comunidad, tiene su problemática de comunicación. Para ir a San Pablito, pues hay muchos deslaves, puede haber, o sea, es tan complicada la entrada a San Pablito. Entonces decían, este, pues a veces va nuestro presidente auxiliar, quien es electo a cursos y costumbres, y la realidad es que ni siquiera le dan nada, y lo traen vuelta y vuelta y vuelta. Nosotras lo que queremos es que ya no pase esto, que nosotros administremos. Aparte también algo que pasa mucho en las comunidades es que ellas hacen como este tipo de redes, entonces habían tenido acercamiento con otras comunidades de otros estados, entonces ya hay como que ya traen la idea de, oye, también yo quiero lo que pasó en Michoacán, o yo quiero lo que está pasando en Nayarit, o yo quiero lo que pasó en Guerrero, ¿no? Entonces como que es, la realidad es algo tan interesante y también, pues yo la verdad, mis respetos para ellas porque es un conocimiento y una habilidad incluso para desarrollarse, para desarrollar los temas, para acercarse, es un tema de compromiso. Entonces, nosotros lo que planteamos es que querían la transferencia de recursos económicos. Hicimos una solicitud ante el ayuntamiento, el ayuntamiento nos dijo que no, que no se puede, que porque el artículo 115 constitucional establece que el ayuntamiento es quien debe de regular el tema de administración de los recursos, etc. Bueno, eso lo impugnamos, esa sí es una cadena impugnativa, casi como yo, que sea así larguísima. Impugnamos esa respuesta y dijimos, oye, no te estás violentando la libre determinación y autonomía, y bueno, de entrar en el tribunal local nos dijo, esto no es materia electoral, esto es materia fiscal, la administrativa, ay, ¿no? Vinimos a la sala regional, la sala regional dijo, no, si es electoral porque ya hay una línea jurisprudencial en donde dicen que es electoral, entonces resuelve otra vez. Regresamos del tribunal, nos dijeron, no, este, pues, que vuelva a pronunciar al presidente, que es una sesión de cabildo, bueno, esperamos a la sesión de cabildo. Hubo una sesión de cabildo en la que nos negaron ese derecho, volvimos a empujar ante el tribunal local, el tribunal nos dijo, no, no se puede de ninguna manera. Vinimos a la sala regional, bueno, ha sido otra cadena larguísima, para no hacerles largos el cuento, o sea, fueron, o sea, hasta que llegamos a la sala superior, nos dieron la razón, ¿no? Nos dijeron, no, sí, a San Pablito le corresponde administrar esos recursos de manera directa, porque ya hay ciertos precedentes y porque aparte la comunidad es una comunidad indígena, tiene fijado bien su sistema normativo, es un derecho que tiene, ¿no? Y la realidad es que ha habido, este, pues, esta discriminación por parte de las autoridades, este, sobre todo municipales, ¿no?, donde no les dan los recursos de manera proporcional, lo que debería ser, pues, entonces ya estamos en ese proceso. Actualmente estamos teniendo algunas complicaciones, ya tenemos una sentencia, no hemos podido, este, llegar al término de la ejecución, porque la realidad es que es una, en Puebla es la primera vez que un municipio, que una comunidad pide la transferencia, y cuando eso pasa es un proceso mucho más largo que en otros asuntos. Por ejemplo, tuvimos un asunto en Michoacán, en Michoacán está bastante fijado como, este, ya no le tienen pues a mí como que tanta, tanto temor las autoridades, porque ya saben, en Michoacán ya hay un, ya hay ciertos criterios, ya hay ciertos asuntos, no somos los primeros, entonces llegas a un estado donde, pues, ya está como un poquito encaminado. En cambio en San Pablito ha sido, la verdad, un proceso bastante extenso, estamos en el tema del cumplimiento, porque no están, este, aún, la realidad es que con una sentencia no hemos, este, no se ha logrado esa transferencia, pero bueno, ese es algo que al final la comunidad de San Pablito son los que han estado riendo de ese camino. Y en pocas palabras, y ahora sí que en términos más políticos, este, pues, lo que acabo de exponer es que la Sala Superior ha sostenido que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al autogobierno consiste en determinar su condición política y perseguir libremente su desarrollo integral, por lo que incluye entre otros aspectos la transferencia de responsabilidades a través de sus autoridades tradicionales o reconocidas, pues, tales derechos humanos únicamente se pueden concretar al contar con un mínimo de derechos necesarios para garantizar la existencia, dignidad, bienestar de sus integrantes y desarrollo integral, así como es identidad cultural. En otras palabras se está diciendo, si tú no tienes el recurso económico, o sea, no es que todo en las comunidades sea el económico, porque me queda claro que no es así, o sea, ellos tienen un compromiso muchísimo mayor, o sea, que muchos, yo hablo con mí, que nosotras, ¿no? Entonces, no es nada más ese tema económico propiamente, sino que el tema económico permite el ejercicio de otros derechos, ese es el razonamiento, entonces por eso es parte de la autodeterminación, si tú no tienes la posibilidad de ir mejorando tus condiciones políticas o sociales, pues evidentemente no puedes ejercer tan factiblemente o tan plenamente ese derecho. Entonces, ese es el razonamiento que se ha estado realizando. Vamos, últimamente en el estado de Jalisco, también se acaba una semana de salir una resolución en la que también se impula una consulta en el municipio de Bolaños, en una comunidad ruralica, y bueno, tenemos otro asunto en la sala regional, en donde también se está llevando a cabo el proceso legal para que las comunidades puedan acceder a este recurso. La realidad también está en que se tiene que recurrir a uno de los jurisdiccionales, ¿por qué? Porque hasta la fecha no hay una ley que vincule, o no hay una, pues sí, no hay una ley que vincule los municipios o que dé esa posibilidad de que ellos puedan acceder al derecho. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Todo el proceso legal se tiene que llevar a cabo, se tiene que pedir la solicitud, se tiene que impugnar, todo eso, hasta que llegas a una sentencia en la que se reconoce ese derecho. Y bueno, es así como he estado exponiendo estos casos. No había preparado los otros asuntos con las diapositivas sobre San Andrés Totoltepe y todo esto, pero igual, como también se llevó a la Defensoría, yo creo que les pudo dar un panorama, digo, no está así como preparado las diapositivas, pero igual no sé si, como escuché que es como un poquito su interés hablar del caso, pues también podemos abonar un poquito de este tema, y ya si tienen algún comentario, o no sé si tengan algún comentario ahora y ya después paso a los demás. ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres? Sí, una duda, una pregunta sobre, ahorita que comenta mucho de su experiencia y los casos que ha tenido, en términos generales, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres? Entonces, así en un contexto global, ¿cuál ha sido ese empuje? Porque yo recuerdo lo justo que leí de Charan, prácticamente los movimientos se dieron a base del empuje que dieron las mujeres, o sea, ahí tuvieron un papel muy importante, pero de todas estas comunidades que nos ha compartido, ¿cuál es su visión más o menos de ese papel de la mujer? Ok, sí, muchas gracias. Pues la verdad, los asuntos que he llevado, digo, también he llevado de violencia política de género, que es otro tema, pero concretamente en el tema de la autonomía, también a mí me parece que es una, que el tema de la participación de las mujeres ha estado ahí, desafortunadamente, pues en ciertas ocasiones se llega a quedar un poquito aislado o invisible, ¿no? Pero la realidad es que las mujeres son las que están empujando estos temas de la libre determinación, y bueno, yo no me quiero hablar así de, pero lo veo por ejemplo, en el caso de San Luis, pues la verdad es que ellas son las que están aquí, las que vienen, las que van a la defensoría, las que empujan a la gente, las que no tenemos esta reunión, vamos, y esos son los asuntos que yo he llevado. Y en otros, por ejemplo, en San Pablito, ahí fue el presidente auxiliar, es un varón, y también don Fidencio, quien es la persona que nos acercó con nosotros, y, pero sí han tenido un compromiso muy grande, por ejemplo, para ir conformando a su consejo de administración de los recursos, y ese consejo está, él sí dijo así, tal cual, a ver, aquí tiene que haber mujeres, tiene que haber 50% mujeres y el 50% hombres. Entonces, me parece que en estos temas, en general, yo he visto que hay bastante participación. En Ayutlan, de los libros también supe que se eligió, les comenté que hubo con los representantes en cada comunidad, y también sé que fue paritario, como representantes mujeres, representantes hombres, y así en términos equitativos. Entonces, yo creo que sí hay este compromiso. Hay otros casos que hemos llevado a la violencia, pero eso es otra, vaya, ese es otro tema. Pero en estos temas de libre determinación, me parece que es fundamental la labor y el compromiso que han tenido y la participación de las mujeres. Esa es mi percepción. Sí. Yo quisiera preguntar si están como pendientes de las consultas que se hacen con relación a los megaproyectos, o eso ya no es de la competencia del Tribunal Electoral y del Instituto, y así. Ok. Mire, desafortunadamente, hubo una impugnación, o sí, hubo una impugnación, supe que hubo una impugnación de un megaproyecto, me parece que el de Morelos, no sé, pero la Sala Superior sostuvo que eso no es materia electoral, que eso tiene que hacerse importancia, no significa que no se pueda, pero hay otras guías, y creo que ese es el amparo. Porque sería el tema de un derecho político. Sí, no, esto es un tema de discusión, o sea, yo creo que sí habrá que ver o ver qué se entiende por participación política y todo eso. Es un tema, la verdad, muy, este, muy, muy a discusión, pero sí, en tema de megaproyectos, de consultas de megaproyectos, no estamos, este, de entrada, nosotros no, pues sí han llegado a algunos asuntos de oye, es que mira, quiero pasar un gasoducto aquí por una, este, una de que es sagrada para vosotros, y no queremos que pase, entonces ayúdenos para que, y nosotros francamente les decimos, no, pues eso nosotros, como sabemos que el Tribunal no conoce esos asuntos, no llevamos, este, no hacemos, no podemos atender esa solicitud. Sin embargo, sí les decimos, miren, pues recorren al amparo, o sea, de manera, simplemente se les comenta dónde sí pueden recurrir, pero sin tener, sin dar el seguimiento al asunto, no estamos facultados. Y bueno, ese es el criterio que ha habido, no hay, este, en materia electoral, no, ahora sí que esos, este, pues esos actos no se pueden impugnar en el Tribunal Electoral. Pero las consultas que se han hecho, ¿ha estado en el INE, no? ¿O no? En, ¿cuál es el INE? En las, en las, en las, en las, en las del aeropuerto, las de los, el INE, ¿estuvo involucrado o no? No, ¿el tiempo que no? Ajá, pero a lo mismo no sé. Ajá, porque si se estuviera, sí. Exacto, sí, ese electoral. Sí, pero la verdad es que también, estos, este, la ley, esta, creo que falta bastante por regularse en el tema de la, de la, de la, de la, de la, de la, de la participación ciudadana. No consulta en cuanto a la consulta indígena, porque hay dos. O sea, una cosa es la consulta indígena, de las comunidades, para las comunidades indígenas, y otra cosa es la consulta con mecanismo de participación ciudadana. Aquí, esta nos aplica a todos y a todos, todas las personas podemos, este, participar cuando lo va a afectar, o cuando el instituto, o no sé, se encarga de organizar esas consultas, o algún órgano, no sé, es que como también nos trata de algo reglamentado, no, no hay mucho así todavía, como, muchos criterios. Y la otra es la consulta indígena, y ahí sí podemos, este, nosotros participar, y en temas electorales, ¿no? Porque consulta indígena. La consulta indígena en cuanto, por ejemplo, que no quiera que pase un gasoducto, que no quiera que construyan un gasoducto, una carretera. Que no quiera, no, eso no, eso es materia de amparo. Eso lo ve en los, los, este, el Poder Judicial, pero no el Tribunal Electoral, sino la materia de amparo. Y también hay veces que llega hasta la Suprema Corte, pero esos son otros procedimientos que nosotros no llevamos. Nosotros nada más llevamos los de los derechos políticos electorales, que es votar, ser votado, participar en una sesión de, bueno, tener un representante indígena, este, el derecho a elegir autoridad por usos y costumbres, todos esos temas, esos temas sí son materia de actual, lo otro es, este, otra competencia, y por eso nosotros no estamos facultados para eso, para ese acompañamiento. Sí. Sí. Y pues, bueno, ¿algo más? Sí. Sí. ¿Sí? Una pregunta. Gracias. Recuerdo un caso que hubo en Chiapas, no sé, creo que fue la legislatura pasada, en donde justamente había como una cota de género, no hablamos del municipio, pero me parece que incluso iba para grupos LGBTTI y para variar, hicieron trampa, porque las personas que dijeron, no lo conocieron indígenas o no, conocieron LGBTTI, y ellos se, incluso dijeron que eran trans y demás, y no fue cierto, tuvieron ustedes conocimiento de ese caso, porque fue como muy sonado, lo hablamos aquí en el seminario el año pasado, porque fue como un fraude a la ley, exactamente, o sea, fue una cuestión de, no solo autoscripción, bueno, si es que es válido el término para la UNED y el LGBTTI, donde en franca, en una actitud, sí, totalmente fraudulenta, dolosa, ellos quisieron tomar esas candidaturas, y si no me recuerdo fue la Sala Superior la que intervino para decirles, no, ustedes no cumplen con el perfil, digamos. No sé si ustedes como defensoras estuvieron ahí, por ahí algo que ver en ese asunto, si pudieran comentar. Sí, de hecho ese caso sí lo llevó también la Defensoría. Entonces, este, ese caso lo que se planteó fue que había una, pues sí, una como, sí, una violación a ese, a esa cuota, ¿no? Porque se estaban autoscribiendo, autodefiniendo, este, como mujeres, trans, este, personas que no, hombres que no lo eran, ¿no? Entonces, este, ahí el criterio de la Sala Superior fue más encaminado en el sentido de que las autoridades no están, este, facultadas para, para, como para pedir pruebas de que eres una, de que eres una mujer trans o una mujer trans, o sea, no, como ya entra el tema de la dignidad humana, ya entra el tema de que si te piden pruebas, estás ya también como metiéndote en el, en este embajen de lo que se llama, de la dignidad humana, pues no se pueden, este, pedir elementos probatorios para acreditar de que eres o no eres una, una mujer trans, por ejemplo. Ese es el asunto que se llevó. Sí tuvimos conocimiento y bueno. Pues al final son criterios que poco a poco se tienen, son asuntos que son muy emblemáticos y que se ha construido toda una línea, ¿verdad? una interpretación. Son asuntos que se pueden, pues, discutir, este, pues como todo, o sea, el derecho es interpretación, se puede discutir, pero sí ese asunto, sí tuvimos conocimiento y se acompañó en esas, en esas comunidades. Sí. ¿Algún otro comentario? No. Ok. Pues bueno, les decía que la diapositiva ya no está preparado el caso de San Andrés Totor Tefer, pero ese caso también lo llevó la Defensoría Pública. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, los pueblos originarios de la Ciudad de México tienen particularidades que no tienen las comunidades en otras entidades federativas. De hecho, es bastante complicadito llevar un asunto de estos. Y yo les voy a decir más o menos cómo está el tema de los pueblos. A lo mejor no soy tan facultad, yo solo voy a decir desde el punto de vista jurídico, ¿no? Al final yo sé que hay integrantes de pueblos originarios aquí y yo lo hago de manera, desde mi conocimiento, de manera muy respetuosa, ¿sabes? Yo sé que sabrán ustedes muchísimo más de lo que yo voy a comentar. Pero bueno, así un contexto genérico es que los pueblos originarios, bueno, de entrada hubo o siempre han habido asentamientos de pueblos originarios en la Ciudad de México, por lo que ahora se conoce Ciudad de México, como pasó en cualquier otra parte del país. Nada más que después llegaron los españoles y bueno, pues ya está el tema de la colonización y todo esto, ¿no? Y los pueblos originarios han decidido principalmente, digo, todas las alcaldías, al pueblos originarios, en todas. Hay unas que se destacan por más población, entiendo por ejemplo que es, este, mmm... Estapalapa. Estapalapa, Lalpan, Xochimilco y... Mipalta. Ajá, Mipalta. Sí, creo que sí. Son como las cuatro, hay como cuatro o cinco que tienen más, ¿no? Pueblos y barrios originarios. Entonces, hay un listado de barrios originarios que también reconoce que están ya muy establecidos en un catálogo, en un patrón de pueblos originarios. Entonces, aquí lo que pasa es que la Ciudad de México ha tenido un crecimiento muy importante a partir, sobre todo, de los años 70, cuando se vino como que toda esta lógica, o muy, esta lógica capitalista, de, este, de, pues, del crecimiento, de la industria y todo esto, ¿no? Entonces, hubo un incremento bastante... no, no cuidamos pues, hubo un incremento masivo de la Ciudad de México, del crecimiento de la Ciudad de México. Entonces, lo que pasó es que estos pueblos originarios siempre han tenido, como lo comentábamos, ¿no? A veces no son, quizá, pueblos que todavía conserven o conserven mucho su lengua, si alguno significa que no sean pueblos originarios. Tan es así que ahorita estábamos comentando con la gente de San Luis, que, por ejemplo, nos estaban platicando que va a haber, este, que hay fiestas patronales en donde ellos, este, están organizando todo, este, una, como una recepción, ¿no? Del santo patrón. El jubileo. ¿El qué? El jubileo. Entonces, están, o sea, todo eso es el sistema normativo. Quien no entienda, pues, eso de que eso no es sistema normativo, y que, bueno, no sé, pues, qué quieren, ¿verdad? Porque, la verdad, es que es el sistema normativo de las comunidades. Entonces, hay, 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 hay toda una tradición histórica muy establecida y una identidad muy establecida, muy fuerte, pero, bueno, derivado de este, de este crecimiento, de esta ciudad, pues, de alguna manera se han, este, visto, pues, este, modificados, ¿no? O han tenido que compartir con gente que llegamos de todos lugares, este, pues, su territorio, ¿no? Entonces, ahora la lucha que están, ellos, este, buscando es que se, bueno, ese es un tema. Y luego, el, el, lo que pasó también es que ellos, como todas las autoridades, como todas las comunidades o pueblos originarios, hay ciertas autoridades que se eligen por usos y costumbres. Ya lo también hemos comentado. Aquí el tema está en que lo que están buscando ahora es que ya la alcaldía no intervenga en el proceso de elección y no es un capricho, no es un tema de que se les haya ocurrido. El punto aquí está en que anteriormente así era la forma de elección. O sea, la realidad es que ellos se juntaban en asambleas, había una, requisitos que no necesariamente es como, ah, de credencial, tenía, este, ¿cómo se llama? Eh, esta, residencia. Bueno, constancia de residencia. No, no es eso, sino que mantiene más en términos de una debilidad. Entonces, decían, a ver, aquí puede ser el subdelegado. El subdelegado se entiende que es como una figura enlace entre la comunidad o el pueblo originario y la alcaldía. Entonces, lo que a mí no hacían aquí, este, el Estado, el Estado como ente, es regular esta figura y decir, ah, yo voy a crear, este, voy a, voy a, 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 a regularla a través de mi manual de administración y no sé qué. Crean esta figura, o no, la crean, van a decir, la toman y la reglamentan. Y ya, este, pues ahora sí, la alcaldía, aquí el punto también está en que nos, eh, hay, bueno, porque a partir de, hace como 20 años, que está esta idea de que es un poquito, bueno, se cree, hay cierta, cierta creencia errónea desde mi punto de vista, de que es más democrático el, este, pues las elecciones por urna, las elecciones por boletas, planillas y todo eso, ¿no? Cuando en realidad las comunidades tienen una forma distinta de entender y de, pues simplemente de organizarse, ¿no? Entonces, en el momento en que se, en que se regula esta figura, pues la realidad es que ya les dan, este, ya les, se quedan establecidas las facultades del subdelegado, que en algunos lados se llama subdelegado, coordinador territorial, enlace territorial, es decir, como que tiene varios, varios nombres, ¿no? Pero sí la misma figura, que es de enlace, entre el pueblo originario y la alcaldía. Entonces, se, se regulariza y ya el problema está en que al regularizarse, también la alcaldía establece las, este, los, ¿cómo se dice? Como los requisitos y sí, pues establece cuál sea el método electivo. Y ahora los pueblos originarios han traído de un tiempo para acá una, este, una, a través de la, de la lucha legal, de la, de la estrategia legal han buscado que ya se retomen esos usos y costumbres, ¿no? Y que ya no intervenga las facultades y que ellos puedan elegir libremente a su autoridad como se hacía antes. Esos van, básicamente, son los reclamos, en pocas palabras, de lo que están buscando. Ahora, a nosotros nos llegó el asunto de San Andrés, doctor Tepe. Llegaron con nosotros y nos dijeron, mira, este, lo que queremos es eso, que ya no te venga la alcaldía. Bueno, ok, en el cierto es la delegación, pero aún le dijimos, ok, ¿cómo podemos hacerlo? Y volvemos a estudiar.